Jorge, gracias a nuestros reporteros anónimos, nuestros televidentes, porque nos envían sus fotografías y nos reportan también en este momento que ya se han comenzado a tomar la carretera que conduce hacia la Esperanza Intibucá. Se están tomando la carretera a la Esperanza Intibucá y nos envían pues estas imágenes. En este momento nos dicen, por favor, transmita la información para todas las personas que nos vienen escuchando a través de las diferentes frecuencias de radio a nivel nacional. También se reportan ya tomas de la salida de Tegucigalpa hacia Juticalpa. No hay paso, nos dicen, de Tegucigalpa hacia Juticalpa y viceversa, pues no hay paso. Se encuentran tomados de este sector también en el departamento de Olancho o en la carretera que conduce hacia este departamento. También, Jorge, me dicen que aún continúan los conflictos y el gas lacrimógeno en este sector de Huascorán Valle, que más adelante le estaremos mostrando el video. Pero para que usted tome nota, en este momento se registran tomas de carretera. Esto es en el sector de Huascorán Valle. Se lo estamos presentando en Huascorán Valle de Vío hacia Las Lajas. Todavía se reportan manifestaciones a esta hora y hay presencia de la policía, algunos enfrentamientos entre los mismos manifestantes y las autoridades. Y como pueden ver, ahí sobre el gas lacrimógeno en este momento. Y bueno, ya le hemos mencionado, ponga mucha atención usted. Si nos viene escuchando a través de la radio, busque rutas alternas para que pueda llegar a su lugar de destino. O simple y sencillamente quede estacionado en algún lugar para que no sea parte de estas manifestaciones, para que no se queden estas manifestaciones ahí varado. En la Esperanza Intibucá, también en el sector de Tegucigalpa hacia Juticalpa y en el sector de Huascorán Valle en el de Vío Las Lajas. También, Jorge.